¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Guillermo Rey y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Momento de Música en Fa. El día de hoy vamos a revisar algunos datos curiosos acerca de la banda norteamericana Bon Iver. Vamos a revisarlos porque seguramente más de uno te van a dejar verdaderamente boquiabiertos. ¡Vamos a revisarlos en Fa! Bon Iver es una banda de indie folk estadounidense fundada en el 2006 por el cantautor estadounidense Justin Vernon. Forever Go es el álbum debut de la banda indie lanzado en julio de 2007 y relanzado en el año de 2018. Desgraciadamente en el verano de 2006 Bon Iver se disolvería por completo. Todo esto gracias a diferentes complicaciones médicas que tuvo su frontman Justin Vernon. De igual manera se le atribuye a la ruptura que tuvo con su novia. Y es así como Vernon regresó a la cabaña de su padre al norte de Wisconsin. Él no pretendía escribir ni grabar absolutamente nada en ese año fatídico. Sin embargo, de un momento a otro comenzó a desarrollar una idea totalmente nueva. Y es así como compuso un nuevo álbum con solamente una guitarra Silverstone y una batería vieja que le había robado a su hermano. La grabación no se sacó a la venta y al principio su pretensión era la de un grupo de demos enviados a casas discográficas como potenciales grabaciones. Pero tras recibir reacciones de mucho ánimo por parte de algunos amigos, Vernon decidió sacar las canciones por sí mismo. Tras una recepción significativamente positiva, ayudado por el boca a boca y por su popularidad en internet, Vernon decidió firmar con un sello independiente llamado Jack Woogware, que renglón seguido le dio al álbum la distribución que merecía. En múltiples ocasiones, Vernon dijo que él podría continuar haciendo bastantes álbumes por su cuenta, todo esto sin necesitar la ayuda de ningún ingeniero ni tampoco de ningún escritor. Todo esto lo llevaría a convertirse en uno de los escritores y cantautores más lúcidos y talentosos del mundo, siendo el ganador de dos premios Grammy. Y en 2020, el último de sus álbumes fue incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, todo esto por parte de la revista The Rolling Stone, ocupando el puesto 461. Sin duda alguna, Bonnie Bear es la prueba de que después de la tormenta viene la calma, e inclusive demostrando que en los momentos más difíciles se puede sacar lo mejor de uno mismo. ¿A ti qué te parecieron estos datos curiosos de Bon y Bear? Déjalo en la caja de comentarios. De igual manera, te invitamos a darle like, a suscribirte a este canal y por supuesto a compartir este contenido con todos tus amigos. Y sin más que agregar, yo soy Guillermo Rey, esto fue una cápsula de un momento de música en FA. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!